Música Son las... Se alcanzan a ver 5.54 de la mañana y vamos a ver si ya llegan los Reyes Magos Nuevamente se deja esta luz encendida en la noche y aquí donde puso su cartita ahí están los Reyes ya llegaron los Reyes pues vamos a besar a Mauricio que está durmiendo vamos a despertarlo este niño durmiendo suavemente Mauricio ya llegan los Reyes Mauricio ya llegan los Reyes los Reyes los Reyes los Reyes los Reyes esperate, esperate esto merece un desencuerde Buenos días buenas madrugadas estamos hoy en esto que es el desencuerde y en esta ocasión como es un desencuerde de Día de Reyes pues me acompaña Mauricio y vamos a hacer un desencuerde de esto que nos trajeron los Reyes Magos que todavía no sabemos que es y con cual comenzamos Mauricio con el más chico ¿puedes? ok vamos a ver entonces que nos trajeron los Reyes Magos y vamos a comenzar con el primer regalo recuerden si lo está haciendo un niño tengan mucho cuidado porque esto es un cortador adelante Mauricio y que es lo que tenemos como primer regalo de Reyes Mauricio un muñeco de Destiny un muñeco de Destiny pero abre la caja a ver que tiene por dentro ahora esta ¿cómo se llama esta Mauricio? Kai de 6 va a ir por acá para que veamos ahí está Kai de 6 capitán de los cazadores ese es el primer regalo vamos a tener el segundo es este que tengo en mis manos lo siento mucho Reyes Magos sé que se esforzaron mucho para envolver todo esto pero pues esto es a la malagueña aquí están sí sí el juego de rifa 18 de Cristiano Ronaldo y del pequeño al más grande el siguiente regalo Mauricio es este a ver que será ábrelo lo más fuerte y rápido que puedas todos los papeles que estamos abriendo vamos a ponerlo en reciclaje ¿qué es Mauricio? un mando un mando o control de Xbox que está hablando Mauricio que es medio extraño es rosita es un cerdo es es un cerdo ser dotado este es un control de Minecraft Mauricio adelante ahí está el control está muy precioso vamos a tocar un poquito las teclas tocamos la tecla porque está muy suavecita y hasta trae pilas y finalmente nos vamos con este regalo más grande que vamos a abrir entre los dos a ver Mauricio ayúdame para abrirlo ¿qué es un Xbox One? alguien estaba jugando mucho Mario Kart desde Santa Claus ¿qué es Mauricio? un Xbox One S que trae juego de Middle Earth Shadow of War wasware exactamente eso que dijo Mauricio y ahora vamos a proceder a meterle bisturina ahí está los sellos han sido rotos ahora vamos a abrir uy se me hace que la caja no aquí está la famosa caja X ahí está es la famosa y dichosa caja X o sea hace un Microsoft Xbox Xbox One S y por ahí trae el juego que realmente no es un juego como tal no es un juego físico sino que te da un código que no vamos a mostrar en el cual pues vas a descargar este que es Shadow of War y esto es el cable conector que te da la electricidad o corriente eléctrica y aquí tenemos un control bueno primero es el cable HDMI JK LMNZ abecedario que es para que lo puedas conectar de tu consola y lo puedas ver en tu televisión tu televisión inteligente o tu pantalla que más tenemos Mauricio un control blanco ahí está ábrelo 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 totalmente que se vea ahí está es un control en color blanco vamos a tocar las teclas que es lo primero que debemos de hacer al sacar el control tocar las teclas ver que estén bien o si muy bien y también nos trae dos pilas y bueno este es el paquetote con el cual se lucieron los Reyes Magos en esta edición pues ya completamente 2018 y trae un muñeco coleccionable de Destiny un control blanco los cables HDMI el cable para conectarlo un juego que se descarga un control de celito de Microsoft y el FIFA 18 ¡Sí! y bueno aquí está todo lo que nos trajeron los Reyes y vamos en este pues su día Mauricio ¿qué tal? ¿cómo estuvo todo el desencuerde? muy bien y pues muchísimas gracias por acompañarnos así de madrugada todavía ni siquiera ha salido el sol recuerden que pueden dejaros sus comentarios aquí abajito y seguir viendo nuestros videos y también darle gusta y compartir este video a todos sus amigos a todos a todos yo soy Pepe Beto y yo soy Mauricio y esto fue el desencuerde y y y y y y y Gracias.